Hola, soy André Mesa Scallón y hoy hablaremos de Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk y lo que están haciendo por el turismo espacial. ¡Bienvenidos! El turismo espacial existe desde que Space Adventures y Roscosmos, la agencia espacial rusa, llevó a 7 turistas a la Estación Espacial Internacional entre 2001 y 2009, por la módica suma de 25 millones de dólares por persona. Pero ningún civil había vuelto al espacio desde entonces, hasta que el pasado mes de julio, los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos lo hicieron a bordo de naves operadas por sus propias empresas. ¿Significa eso que podremos ir al espacio de turismo como quien va a los parques de Disney? El pasado 11 de julio de 2021, Sir Richard Branson logró el sueño de muchos de llegar al espacio en un vuelo comercial. La nave BSS Unity de Virgin Galactic, una de las empresas de Branson, lo llevó junto a otros tres turistas a disfrutar por 4 minutos, lo que antes era el privilegio de los astronautas. Es decir, flotar en gravedad cero mientras veía nuestro planeta desde el espacio. ¿Qué hace especial a Virgin frente a Space Adventures? Primero, Virgin Galactic es la primera compañía privada en disponer de su propio puerto espacial, llamado Space Port America en Nuevo México, Estados Unidos. Segundo, con una tarifa menos inalcanzable, de 250 mil dolaritos por asiento. Tercero, cuenta con su propio sistema para llegar al espacio, sin depender de agencias gubernamentales como NASA o Roscosmos. El sistema consiste en un avión espacial suborbital de clase Space Shape 2, que sería la Unity, que es cargado a una altura de 15 kilómetros por otro avión, el White Knight 2. Allí se separan, la Unity sube a 85 kilómetros de altitud, donde el cielo se ve negro, se ven las estrellas y hasta la curvatura de la Tierra. Entonces, ¿se puede decir que ya está en el espacio exterior? Depende. En la columna anterior, hablamos del límite jurisdiccional de Carman, según el cual, por encima de 83.8 kilómetros, termina la jurisdicción de las aeronaves y empieza la de las naves espaciales. Según este límite, la nave Virgin pasó raspando, pero por sus características aeronáuticas no tiene cómo llegar más arriba. Por su parte, el también multimillonario Jeff Bezos, pero no, Jeff Bezos, el fundador de Amazon y Blue Origin, se unió al Club de Turistas Espaciales en una movida cuidadosamente mercadeada. Primero, voló el 20 de julio, en el 52 aniversario del alunizaje del Apolo 11, en un cohete llamado New Shepard, en honor a Alan Shepard, es decir, el primer astronauta de NASA a salir al espacio. Lo acompañaron su hermano Mark Bezos, el estudiante Oliver Damon, de 18 años, es decir, la persona más joven en ir al espacio, y la legendaria piloto Wally Funk, de 82 años, es decir, la más vieja a salir del planeta. El enfoque de Blue Origin es diferente del de Virgin Galactic. Su sistema, cuya forma le ha ganado a Bezos comparaciones con el villano de Austin Powers, está compuesto por la cápsula donde viajaron los turistas y el cohete New Shepard. El cohete llegó a 107 kilómetros, es decir, 7 kilómetros por encima de la línea de Kármán, que es reconocida como la frontera del espacio exterior, aunque el New Shepard no tiene capacidad para llegar más arriba. Allá, la cápsula se separa y queda suspendida mientras sus tripulantes disfrutan de la vista y la sensación de ingravidez. Unos minutos más tarde, el cohete regresa a su base, mientras la cápsula vuelve al desierto de Texas cayendo en paracaídas. Los viajes de Branson y Bezos generaron reacciones encontradas. Para unos, no son más que caprichos de multimillonarios que con lo que costaron pudieron haber aliviado la desesperada situación de miles de refugiados, por ejemplo. Después de todo, aunque no es despreciable el mercado de millonarios con los medios y el deseo de pasar unos pocos minutos en el espacio, que es en esencia la oferta de Blue Virgin y Bridging Galactic, este mercado no pasa de unos pocos miles de turistas. Y dado los elevados costos, pues no se ve como un gran negocio sostener en el tiempo. Para otros, estos viajes de Branson y Bezos constituyen el primer paso hacia una industria privada que se desarrollará hasta permitir que el espacio y los planetas del sistema solar sean accesibles para científicos, mineros, colonos y fabricantes, no solo millonarios. Después de todo, así fue como empezaron los trenes, los buques transatlánticos y los aviones comerciales, con unos pocos millonarios que pagaron los primeros pasajes. Con el tiempo, crece el ecosistema de proveedores, materiales y servicios que por economía de escala hacen accesible la tecnología para otros públicos y otros usos distintos al turismo. Por otra parte, ir al espacio no es solo cuestión de dinero. En la década de 1960, ni siquiera el hombre más rico del mundo, seguramente el boom Rockefeller, hubiera podido montar su propio cohete con juegos de azar y mujerzuelas como vender. Por lo tanto, me parece alentador que ya sean varias las empresas con capacidad técnica de llevar turistas al espacio en vuelos comerciales. Y eso que no hemos considerado a SpaceX, que ya tiene programados vuelos para llevar turistas por varios días mucho más arriba, es decir, estamos hablando de 400 kilómetros de altitud, es decir, la Estación Espacial Internacional. En conclusión, el turismo espacial puede parecer algo frívolo, pero su potencial de acelerar la industria espacial para beneficio de todos vale el esfuerzo. Además, si la Disney y el espacio exterior costaran lo mismo, compartir el sueño de ver nuestro planeta desde el espacio, bien vale sacrificar una foto con Mickey Mouse. Gracias. 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 Gracias.